¡Ey! Antes de comenzar, si te apetece apoyar nuestro trabajo, nos ayudaría muchísimo que dejaras un like antes de irte del vídeo. Además, si te suscribes y activas la campanita, no te perderás ninguno. Ahora sí, dentro vídeo. Mi primer Shiny. Este fue un Standler en Pokémon Oro. El colegui me salió en una ruta a la cual no recuerdo, lo que sí recuerdo es que tenía la nariz bien colorada. Tristemente, no pude capturarlo porque se me escapaba de la Pokémon siempre, el muy condenado. En ese momento, aprendí lo que era un Shiny y desde entonces estoy enamorado de ellos. La verdad es que toda la suerte que tiene este bicho de mierda no la tengo yo. Pero bueno, sí que es verdad que en mi vida, pues, como que me he topado con más de un Shiny. Fruto de jugar tantísima Pokémon que, oye, llevo 20 años jugando Pokémon, alguno me tendré que salir. Como por ejemplo esos dos preciosos Yarados Rojos que me salieron en Pokémon Plata y en Pokémon Soul Silver. La verdad es que flipé muchísimo. Pero Lugre, compañeros, si esos son de evento, ¿cómo van a contar? Fuck. Desde aquel momento he tenido varios encuentros con otros Pokémon Shinies. En especial, recuerdo un Yodú de amarillo en Pokémon Verde Hoja y un Peliper Verde Turquesa en Pokémon Zafiro, los cuales logré atrapar. También mencionar un maldito Relicant Shiny al que llamaré Rigoberto, que siempre recordaré por no poder capturarlo dado que solo tenía una Super Ball y no logré atraparlo. Si este no podía ser mío, no sería de nadie, así que lo maté. F por Rigoberto. Bromas aparte, ¿sabéis la suerte que tengo con los Shinies? Es como si el dios Bidoof me hubiera tocado con su colita al nacer. A lo largo de estos tres años que he estado subiendo series de Hackrooms y juegos oficiales de Pokémon a YouTube, no han sido pocas las veces que me he topado con Shinies. En total han sido cuatro. Y diréis, bueno Grillo, es normal, juegas muchísimo a Pokémon. Y te diré, no, esto no es normal. Solo os diré de que Lugre, jugando las mismas series que yo prácticamente, jamás le ha salido un Shiny haciendo series. Estoy bendecido y creo que es gracias a Rigoberto. F de nuevo por Rigoberto, por favor. Pero es que vais a flipar con este vídeo, porque la cosa no se queda simplemente en un Shiny, hay mucho más. Ahora sí, vamos a pasar a hablar de mi primer Pokémon Shiny real, ¿vale? Que no es de evento. El cual es, lo siento mucho, no es nada épico, es Onzubat. Y la verdad es que el método por el cual lo capturé no fue nada épico tampoco. Para quien no lo sepa, en Pokémon Esmeralda y Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, existe una cueva llamada Cueva Cambiante, donde en teoría se iban a poder capturar Pokémon de la segunda generación como Marip, Aipon, Pineco o Teddy Ursa. Usando unas cartas y lector de cartas que no llegaron a salir aquí en Occidente, por lo tanto el único Pokémon que sale en esas cuevas si no utilizas ninguna E-Card es Zubat. Por aquel entonces yo era un muy pequeño y los rumores y teorías entre mis amigos y por internet abundaban. Uno de esos rumores era que si matabas a 100 Zubats de esa cueva, se abriría un pasadizo oculto que te llevaría a capturar a los Pokémon de Yoto mencionados anteriormente. Y bueno, como necesitaba completar la Pokédex y ya llevaba 300 horas en el Pokémon Emeraldas y básicamente no tenía nada más que hacer, pues me dispuse a intentarlo, ¿vale? No llevaría aún los 100 Zubats cuando uno de los Zubats que me salió en esa cueva era verde. Por suerte por aquel entonces ya entendía el concepto de Shiny y mi primera reacción no fue apagar la consola asustado por creer que era un bug del juego, como le pasa a yo que sea, a todos los Pokétubers que le digo que he visto un vídeo de mi primer Shiny y todos decían que apagaba la consola. Joder, tío, vamos a calmar a las tetas que no afecta la vida real, no nos va a matar ni nada el Zubat verde, ¿vale? Así que lo que hice fue básicamente gritar de alegría aunque fuera un puto Zubat, ¿vale? Era mi primer Shiny. Y así, señores, es como atrapé mi primer Shiny. Un Zubat gracias a una falsa teoría que rondaba por ahí. Pokémon blanco y negro Grilu Loque, una serie en dúo con el compa Lugre. Nos encontramos en la ruta 7 y capturo mi primer Pokémon de ruta como de costumbre. Y seguidamente, ¡pam! Un Dirling Shiny en toda la cara, no podía haber sido el primero. Toca de segundas el hijo de la gran... Pero, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¡Edo! ¿Qué? ¡Un Shiny! ¿Qué dice? ¿Un... qué? ¿Qué dice de verdad? ¿Por qué no ha salido antes? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Un Dirling Shiny! ¿Qué coño? ¿Qué es un Shiny? Sí, sí. ¿Cuál, cuál? ¡Un Dirling! ¿Dirling? ¿Master Ball? ¡No, yo no! ¿Esto qué oís de tirarle la Master Ball? Sí, teníamos la regla de que si queríamos un Pokémon que no fuera el primero de ruta, debíamos tirarle la Master Ball. Este pedacito de mierda llamado Lugreón me hizo tirar una Master Ball en un Dirling. Sí, era Shiny, pero hostia, era una Master Ball. Y una Master Ball es una Master Ball. Me quedé sin un legendario para el loque por su culpa. Y adivinad qué, murió en el episodio siguiente. F por Dirling Shiny. Vale, es muy eficaz, lo sé, pero... ¡No, no, 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 no! ¿Qué ha pasado? ¡Ha fallado el pata de salto alta, se ha muerto! El siguiente Shiny del que me acuerdo fue en el Pokémon Zafiro. Y sí, la verdad es que yo me compré el Pokémon Rubí. Seguramente muchos lo habréis visto en Twitter y demás, que enseñé, digamos, la carcasa... No la carcasa, sino la funda de Pokémon Rubí que te venía con la consola, vaya. Pero bueno, una noche en casa de los amigos de mis padres estaba jugando con sus hijos, que eran también amigos míos y demás. Y todos jugábamos siempre a Pokémon. Y me acuerdo que uno de ellos estaba intentando atrapar a Kyogre y no tenía Master Ball. Ni puta idea de dónde se lo habría gastado. Espero que al menos la haya usado en un Pokémon útil, como yo que sé. Por ejemplo, Slugman. Ey, tío, soy muy útil, pero no puedo estar paradito porque me frío y me muero. Bueno, la cosa era esa, ¿vale? Que es lo típico de guardar antes de luchar con Kyogre e intentarlo una y otra vez. El problema es que el tío, creo recordar, es que también tenía muy pocas Poké Balls. Era la primera vez que se pasaba el juego y no sabía que venía ahora la lucha con el legendario. Y le daba pereza volver atrás a la tienda a comprar por lo que estábamos intentando todos capturar a Kyogre sin apenas Poké Balls y sin tampoco la Master Balls, ¿vale? Mi amigo, la verdad es que estaba ya súper frustrado, así que dejamos todo nuestra Game Boy aparte. Y nos empezamos a pasar la suya haciendo un par de intentos cada uno hasta que de repente, en uno de mis intentos míos, salió Rosita ese Kyogre. Y mira, lo digo totalmente en serio, vinieron hasta nuestros padres del grito que metimos todos, o sea, se creyeron que alguien había muerto ahí en esa habitación. Por cierto, todo para nada porque, spoiler, no es que no lo atrapase por falta de Poké Balls como estaba pasando durante todo el rato antes. Es que nosotros usábamos trueno con el Manetrix de mi amigo porque básicamente no fallaba nunca por la Llovizna de Kyogre y encima lo dejaba directamente en la vida en rojo. Pero hay que decir, chicos, que Lugre nació creo que en esa noche, ¿eh? Porque gracias a Lugre el Manetrix le metió un crítico que ninguno de los allí presentes, incluido mi amigo, nunca olvidó. Desde entonces no hablo con él. Bueno, mentira, una vez, pero bueno, creo que eso no viene al caso. Siguiente Shiny. Mi siguiente Shiny fue nada más y nada menos que un Mood Bride y fue antes de que saliera Pokémon Sol y Luna. No tenía ni Shiny definido aún, como en nuestra serie de Pokémon Sol, Perla y Luna de Adante, un hack run que hicimos para hacer la serie en el canal. Pasó mientras le veaba y lo más curioso es que minutos antes de que saliera, le estaba comentando a mi colega Chuleta lo maravilloso que sería que saliera un Shiny, que ya tocaba. Parece que el Dios Bidoof me escuchó. Por cierto, un saludo, Chuleta. Le salió una de estas cartas en mis directos. Si veis esos colores tan extraños es porque el sprite del Shiny no estaba insertado correctamente, ya que jamás pensamos de que nos saldría uno. En el siguiente capítulo lo insertamos de color azul, ya que por entonces no se conocía su versión del Shiny. Otra desgracia más para la vida del Ugroncito. Hace un par de años, creo que fue en 2016, luego lo vais a ver, jugando Pokémon Cristal en el móvil y sí, fue en la época creo en la que salió Pokémon Cristal para la 3DS y dije, mira, paso, que ahí no puedes acelerar el juego y vas a menos uno por hora. Me lo voy a jugar en el móvil en el emulador y ya está. Total, que empiezo mi aventura Pokémon con mi cagafuego y... Primer Pokémon de ruta. Pidgey doradito. Mi reacción fue como... ¡Ah, Dios! Esto no lo son los pollos dorados que tienen todos en el Pokémon Let's Go, hijos de putin, que tiene el ratio de Shiny de uno de cada dos Shinies en el Pokémon Let's Go. Esto no es un pollo de los de estos pollos dorados. Tienen mérito, vamos, hostia, hostia, que no tengo Pokéballs que acabo de empezar. ¡No! De hecho, en Twitter si buscáis en la cuenta de Grillo, que era antes la cuenta de Grillo y Lugre, he estado en este tuit. Os lo enseño por aquí. Pues eso, para los pocos Shinies que me salen y me sale justo ese que no lo puedo capturar. En serio, qué asco de vida. El siguiente Shiny es una de las cosas más locas que nos han pasado y es que no es un Shiny cualquiera. ¿Alguna vez os ha salido un Shiny en el entrenador de un Pokémon? Es algo que hasta hace poco creía que no era posible. Resulta que en Pokémon con Adventures, el Fizaún que entrega a nuestro padre a Blasco para capturar a su Ralts, salió Shiny. No me di ni cuenta en el momento de ser tan parecido. Estuve hablando con el creador del juego y por lo visto es incluso más difícil a que salga un Shiny normal. No podíamos creerlo cuando sucedió. Mi último Shiny fue hace nada, unos días, y fue indirecto. Acababa de empezar una serie en Twitch de Pokémon Chaos 2. Me encontraba por las primeras rutas del juego cuando de repente... ¡Aaah! Esta cosa proveniente de Mordor apareció con unos colores que, bueno, estaban bastante molones. Estaba flipando. Lo primero que pensé es que Splatoon había cambiado el ratio de Shinies del juego. No era posible tener tanta maldita suerte. No, no estaba cambiado. Es un Shiny totalmente legal. El mismo ratio que Rojo Fuego, que es de uno entre 8192. Una auténtica locura. ¿Adivináis algo? Sí, murió en ese mismo directo. Rip, cerdo HD. Lugre lo llamó así, ¿vale? Ya de paso os digo de que si no queréis perderos cosas como estas, tenéis mi Twitch aquí. Seguidme que hago directos todas las tardes y quizás salga algún Shiny que acabo de empezar una nueva serie. ¿Quién sabe? Y bueno, después de estos Shiny sí que es verdad que me han salido más como un Flash en el Pokémon Ultraluna, un Poliweel y un Horsea en Pokémon X con la cadena de pesca. Varios en Let's Go como Chansey o Fearow. Pero claro, todos estos son buscados por lo que no los vamos a contar en este vídeo. Pero la verdad es que eran dignos de mención. Porque aunque no los haya buscado, con la suerte que tengo ya es un logro, la verdad. 2.000 años jugando a Pokémon y me sale un puto Zubat Shiny, un Kyogre Shiny en un juego que no es ni mío. Encima, no lo capturo por culpa de un crítico. Y por último, el Pidgey Shiny que no puedo atrapar porque todavía no tengo Pokéballs. Mira, desde luego, Grillo, eres un hijo de puta haciéndome hacer este vídeo sabiendo el historial que tengo. O sea, te odio y me voy a ni me tuve. ¡Hasta luego, Lugre! Espero que os haya gustado el vídeo y dejéis un buen like. Cuéntanos tus aventuras con Shinies a través de los comentarios. Y en el siguiente vídeo mencionaremos a las mejores. Suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra! ¡Gracias!